Pues varias afectaciones, sobre todo en dos viviendas, así como la caída de árboles y de muros, dejaron las lluvias del día anterior que cayeron con fuerza sobre la capital santandereana. Para ampliarnos esta información, hacemos contacto con nuestro compañero Eduard Pinilla. Eduard, buenas tardes. ¿Qué otras afectaciones se conocen al respecto? Adelante. Hola, compañero, muy buenas tardes. La más fuerte emergencia se vivió en esta vivienda del barrio Girardot. Aquí, dos familias quedaron danificadas. El techo fue literalmente arrancado por la borrasca. Hacia las cinco de la tarde del día anterior, Sandra y su hijo, que estaban en casa, vivieron el día más triste de su vida. A esa hora, los fuertes vientos y las lluvias que caían en Bucaramanga arrancaron el techo de la casa, destruyendo todo en su interior. Se llevó todo, se nos dañó todo, se nos mojó las camas, el televisor, todo, quedamos en la intemperie, quedamos sin nada. Zaira, vecina de Sandra, en el barrio Girardot, sufrió las mismas consecuencias. El techo de su casa también fue arrebatado por el viento. Fue un sonido estruendoso. Lo único que sonó fue el boom y agarrarme de la cabeza, esconder a mis hijos para que el viento no nos levantara. La borrasca del día anterior generó la caída de árboles en 12 barrios de Bucaramanga y de muros en tres viviendas, dejando a su paso algunos daños materiales. Se atendieron 23 casos donde el bombero estuvo dispuesto, atendimos casos especiales. Hubo una situación de una persona de la tercera edad herida, 104 años, que fue trasladada a la clínica Comuneros. Organismos de socorro realizan barridos en varios barrios para cuantificar los daños y socorrer a los damnificados. La idea es atenderlas a todas en el menor tiempo posible y poder solucionar eso. Seguimos trabajando en esos temas. Las lluvias se sintieron con mayor intensidad en Bucaramanga. En otros municipios del área metropolitana no hubo daños que lamentar. Estas dos familias esperan la ayuda del gobierno para empezar nuevamente y reconstruir sus vidas. Información que tenemos a esta hora. Regreso al Centro de Estudios. Buenas tardes.